Páralo a este hermano, vuelve Páralo le dice Sayonara La-ra-ra-ra, y con de dada Tiene pan y delices, ey, un cosy grumbaba Yo soy el Dada, que meto en raga Y no soy draga, busco el full llama Que tiró daga, pero soy lava y fuerte te escama Se te digo brinda, yo lo caso pa' ni fuerte tira El niño blanco del mundo una de intimida Tengo yo spirit, de rampiar roja cruz de mancho Tiene movimiento, brinda Yo lo caso pa' ni fuerte tira El niño blanco del mundo una de intimida Tengo yo spirit, de rampiar roja cruz de mancho Yo te dese, ey, la-ra-ra-ra Le canto al Batman No te detengas Óyeme, girl La-ra-ra-ra-ra-ra-ra Le canto al Batman No te detengas Óyeme, girl La-c-c-c-c Dite para tu cuerpo, digo no busques Tienes que rendirle el cuento, mira mi señor Que riden, alto el delito que por ti pesa Este es el Bunny Man, que por ti va mi ser Escondite para tu cuerpo, digo no busques Tienes que rendirle el cuento, mira mi señor Kill them, alto el delito que por ti pesa Este es el Bunny Man, que por ti va mi ser Blanca bandera, pide mi hombre, me dice Bunny, ya no aguanto más Hombre celebre, sin duda es Bunny Victoria con rap, siempre a mi señor Blanca bandera, pide mi hombre Me dice Bunny, ya no aguanto más Hombre celebre, sin duda es Bunny Victoria con rap, siempre a mi señor So, dile todo aquel que la muerte me quiere ver Que Bunny no va a caer, digo que no va a ceder Anda feroz, digo no se va a esconderme Por supuesto Bunny, guillotina, dime quién Con todo el peso de la ley, Bunny te va a castigar Maldito necio, broma, le de Bunny se va a quedar Imbéciles, no voy a caer, voy a amancener Mi alto rank, lo sé Páralo ahí, mira Tito Mira flaco Este el hombre, mira este el hombre que hace los videos, el flaco Mira enfoca a esta gente Diablo a fuego Mira flaco, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo, vete allá atrás Para ver si esta gente va a brincar No, bien a fuego Fuerte ya, le mete este mulato Girl, la asma en uso de tu cuerpo Muévete ya, si el hipócrita no dañarán a Panice Te digo fuerte ya, le mete este mulato Girl, la asma en uso de tu cuerpo Muévete ya, si el hipócrita no dañarán a Panice Te digo baila negro con blancas Te digo baila blanco con negras Te digo baila con ritmo, suelta figura Hombre con girl, la banco suya la se Baila con ritmo, suelta figura Hombre con girl, la banco suya la se Escucha Como esquema mi troma y es medroide No no soy bobo, no le meto al alcaloide Peleas con el pan y duro como androide Tomete retirada y supe demoroide De cada decapilla es manse Fuerte ya, le mete este mulato Girl, la asma en uso de tu cuerpo Muévete ya, el hipócrita no dañará a Panice Te digo fuerte ya, le mete este mulato Te digo fuerte ya, le mete este mulato Girl, la asma en uso de tu cuerpo Muévete ya, el hipócrita no dañará a Panice Baila negro con blancas Baila blanco con negras Baila guadilla con ritmo fuerte Le mete Panice de Tagwood Te digo Panice fuerte, tira yes Toda ya, tiene que moverse El brown no me intimida, no Cuando le meto con el estilo fuerte, sí Panice fuerte, tira yes Toda ya, tiene que moverse El brown no me intimida, no Cuando le tiro con el estilo fuerte, sí Escucha ahora lo que Panice comenta, sí Miren cabezas envidiosos, reviéndase Escucha que el visto no está a la venta, sí Y el envidioso contra la contra el NB Panice fuerte, tira yes Toda ya, tiene que moverse El brown no me intimida, no